bienvenidos a alta definición una serie web para el análisis discusión y chacoteo de las películas que a mí me gustan porque es mi canal y no el tuyo en este episodio voy a hablar de una película con sexo drogas y alcohol pero además mucha música y mucho amor me refiero a la muy recomendable ha nacido una estrella ha nacido una estrella es la cuarta versión de una película original de 1937 el primer remake está protagonizado por la mítica judy garland en 1954 el segundo remake data de 1976 y esta es probablemente la versión más conocida una película protagonizada por la leyenda viviente barbara streisand y el bien pinche cachondo chris christopherson pues en este 2018 tenemos el tercer remake que cuenta con la carismática presencia de una irreconocible lady gaga y el siempre guapo y talentoso bradley cooper esta versión nos cuenta la historia de jackson main un rockero consagrado que tiene ganas de seguir la fiesta y termina en un bar gay donde conoce a ali una mesera que alguna vez intentó ser cantante pero fue rechazada por fea y jack decide ayudarla en su carrera musical hay que bueno antes de entrar en materia tengo que decirles que esta película no es un musical no es glee no es moulin rouge no es la la lan no es nada de esto es una película sobre cantantes sí con algunos números musicales pero es más después de la mitad de la película ya casi no hay ni música así que si odias los musicales dale una oportunidad a esta película seguro te va a gustar ahora vamos al chisme yo vi la película de barbara streisand y me gustó no por nada tuvo cuatro nominaciones al oscar y le dio a barbara streisand en su segundo oscar así que cuando me enteré que bradley cooper iba a dirigir una nueva versión de esta película no pude evitar sentirme incrédulo bradley cooper es un actor alto y muy pinche guapo que pudo haber quedado en el olvido y cuyo máximo éxito comercial fue de hanover y de repente llega silver lining playbook donde interpreta a un paciente bipolar y de ahí no ha parado de dar buenas actuaciones y cosechar premios y nominaciones al oscar bradley conoce a clean iswood producen juntos american sniper una película muy buena acerca del estrés postraumático que muchos soldados veteranos padecen pues con esta película cooper no sólo tuvo otra nominación al oscar como actor sino que además tuvo una nominación al oscar como productor confieso que pensé que esta nominación no fue nada más que suerte y que el mérito era realmente de clean iswood el caso es que iswood y cooper se cayeron bien y decidieron firmar el remake de ha nacido una estrella juntos teniendo a clean iswood como director pero iswood se arrepintió y abandonó el proyecto por lo que bradley cooper se aventuró a subir por primera vez a la silla del director y lo que pudo haber sido un completo desastre resultó ser una película muy bien hecha vaya incluso superior que la versión de 1976 con el perdón de barbara streisand para hacer el primer trabajo como director de bradley cooper me sorprende que sepa cómo captar la fuerza y la magia de una actuación musical desde el punto de vista del artista y no del público y todo esto sin dejar nunca de lado la intimidad y la complicidad con la banda y con la gente detrás del escenario y todo esto sucede al mismo tiempo que nos deja ver la maltrecha situación física y emocional de su personaje el hecho de que bradley sepa retratar a un alcohólico y a un adicto a las drogas no me sorprende pues él mismo ha sobrevivido dicha enfermedad es más hasta aplaudo que tenga el valor para explorar su tan difícil pasado pero lo que más me sorprende son sus habilidades musicales pues el señor cooper toca la guitarra en la película y lo hace muy bien parece mentira que sólo haya tenido que practicar en un año y medio y no nada más toca la guitarra con maestría también canta y bien pinche bonito y no canta como un niño blanco bonito estilo michael buble o como cantante pop estilo justin timberlake no canta rock y folk e insisto lo hace muy bien si hoy me dijeran que luego de esta película va a sacar un disco yo si lo escucharía y bueno no es posible hablar de ha nacido una estrella sin hacer mención a su protagonista femenina una irreconocible lady gaga quien despojada de su máscara se ve hasta fea lo que ayuda a creernos más su personaje ali es un personaje que comienza dotado de mucha inocencia pero que inicia una travesía hacia el estrellato pasando por un proceso de aumento de confianza que nunca resulta forzado y que lady gaga puede reflejar con mucha naturalidad obviamente la película toca temas como la eterna diferencia entre ser un artista y ser famoso o cuál es la diferencia entre ser un buen cantante y ser un artista que produce magia en el escenario lo cual es muy interesante pero el verdadero centro de la película es la historia de amor entre ali y jackson personajes absolutamente carismáticos que te caen bien a pesar de sus defectos te dan ganas de que les vaya bien en sus carreras y que se recupere sus enfermedades que se casen que tengan muchos hijos y que vivan felices por siempre aunque en realidad la vida no es un cuento de hadas admito que hubo un par de personas que se salieron del cine supongo que decepcionados porque lady gaga no cantó poker face pinches nacos aunque al final me sorprendí al ver un montón de gente llorando pero a moco tendido y yo no pero porque ya me sabía el final de lo contrario hubiera terminado con mi cara de joker en definitiva ha nacido una estrella es una gran película que sabe cómo abordar una historia ya conocida haciendo el actual sincera y emocionante aunque son las interpretaciones de lady gaga y bradley cooper las que llevan este remake a otro nivel y lo convierten en uno de los títulos imprescindibles de lo que llevamos del 2018 sin embargo es la sorprendente habilidad de su nobel director lo que sobresale entregando un producto que ha satisfecho tanto a público como a críticos damas y caballeros ha nacido una estrella y su nombre es bradley cooper hola si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteos cinematográficos dale click a este enlace si quieres conocer más sobre mi canal dale click a este otro enlace y si quieres recibir todas las críticas recién salidas del horno suscríbete al canal y no se te olvide comentar el vídeo darle like y en lo mejor de los casos compartir no cuesta nada y motiva muchísimo